Querido Sergio, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, hermano. La gente ya está preguntando ¿cuándo sale la próxima? Pero espérense, vamos a hablar un ratico. Antes de, antes de, ya nos va a comentar un poquito de eso. Leo, qué grato poder hablar contigo, porque aparte de que nos conocemos, bueno, me encanta cuando las cosas que uno resalta de nuestros compatriotas es lo máximo poder decir que mira, que está teniendo éxito un compatriota, yo creo que más bien nos llena de muchísimo orgullo. Leo, yo quisiera empezar con esta conversación ¿cómo fue eso de pasar de la telenovela tradicional de tantos años, aunque siempre, digamos, con su toque diferente que tenían las novelas de Leonardo, a esto que es algo distinto que tiene toques de telenovela sin duda alguna, pero que es algo diferente y que fue todo un éxito en Netflix. Leo, buen día. Bueno, Sergio, la verdad es que fue algo inesperado para mí también porque yo no estaba procurando no estaba tocando la puerta de Netflix y diciéndole, hola, ¿cómo están? Yo quiero, encantaría que tomaran en cuenta mis camiones. Yo soy bueno, yo soy bueno escribiendo. Sí, sí, exacto. Lo maravilloso que justamente fueron ellos los que me buscaron a mí porque además digo, lo digo porque yo estaba en ese momento sumergido en una faena de trabajo muy intensa escribiendo una novela para México que sí nos dejan, que fue la última historia que salió en México y en todos los Estados Unidos y que ya anda viajando por el mundo. Y me dijeron, mira, nosotros queremos contar contigo para la plataforma. nos encantaría contar con una historia tuya. Nos pusimos una cita, nos fuimos aquí en Miami, ellos viajaron de Los Ángeles para acá, nos reunimos, me hablaron de toda la filosofía Netflix, de todo lo que ellos consideran que debe ser el rol del escritor en Netflix. Le dan mucho, mucho poder, es decir, lo empoderan de la historia porque reconocen que el padre de la criatura es el escritor de una historia. Y nada, me dieron un chance de un mes y medio, dos meses para enviarles una sinopsis. Estuve devanándome los sesos buscando una trama que fuera un poco distinta a lo que había allí en el radar y cuando les mandé pálpito, una sinopsis de diez páginas. Me dijeron, bueno, respondemos en un mes y por supuesto yo me quedé en ascoa, ¿no? ¿Has llamado? Vamos a ver qué pasa. A las dos semanas, hermano, me llamaron y me dijeron, mira, nos gusta muchísimo. O sea, no pasó ni dos horas, no pasaron. No, a las dos semanas, a las dos semanas. Ah, dos semanas, te he tenido dos horas. No, 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 a las dos semanas. A las dos semanas me llamaron. Tampoco tan rápido, pues, no. No, tampoco tan rápido. Sí, sí, y me dijeron queremos hacerla, nos gusta porque además no tenemos en la plataforma nuestra ninguna historia que se parezca a esto. Claro. Eso fue lo que más le llamó la atención, pues, ¿no? Porque además es una historia que combina amalgama dos géneros, el thriller y el melodrama, ¿no? Claro, a mí me da risa porque hay gente que dice, bueno, pero parece una telenovela, pero yo, bueno, so what? O sea, pero ¿cuál es el problema? Claro, es una telenovela contada de forma distinta. No, es que no es que sea una telenovela, es una serie pero tiene herramientas del melodrama, es decir, hay una historia de amor, hay una historia de amor, claro, pero en un contexto muy fuerte, extremo, del mundo del tráfico de órganos y de, y bueno, y con las claves del thriller, entonces eso hace una mezcla que terminó funcionando como ha funcionado, o sea, algo, algo tiene para que esté funcionando como está funcionando, ¿entiendes? Y yo te iba a preguntar, ¿a qué crees tú que se debe el éxito, Leonardo? Porque, bueno, uno hoy día es un ratón de series y uno dice, algo tiene esta serie en particular, ¿será esa combinación que tú comentas de ese melodrama con el thriller, todo esto? Mira, yo creo, yo creo porque efectivamente, bueno, ahí, digamos, elementos, señuelos para distintos públicos, ¿me entiendes? Señuelos tanto para los que les gusta el thriller como para los que les gusta oye, ver una historia de amor operática, trágica, tremenda, intensa, ¿no? Entonces, ahí están distintos señuelos y yo la concebí así, la diseñé así, exprofeso, primero porque además soy fan del thriller, ¿no? Y cuando me dieron la libertad expresiva de cuenta lo que tú quieras contar, lo que te emocione, yo dije, bueno, ok, entonces yo aquí me voy a desquitar y voy a meter un poco en este género que tanto me gusta, pero sin duda me voy a traer herramientas de aquí porque creo que es lo que hace que la gente se enganche emocionalmente.